Pues a mi me gustaría bien, al menos con esto, eh, no sé cuánto tiempo nos costaría. Porque si vamos con, o sea, matados del Taurio enseguida se hacen las torres, y enseguida en las torres se viene Moon Lord. Si. Entonces serías como... Y los primordiales no sé cómo hacerle con los primordiales. Si. Es el jefe final del Taurini. Ok, ok. Ahí lo guardo los pollos. Pues pues yo digo que sería... Para que... Para que no cortemos, como ven. ¿No cortemos? O sea, sí, o sea, porque si ahorita hacemos, sería como de corridos, terminar todas las... Hasta el último. Lo de Moon Lord, sí. Lo que hay es Pipus. Ya, ya, ya. Ah, pues sí, le podemos dar. ¿Seguro? ¿Tú cómo estás? Sí. ¿Polmito, eh? Sí. Bah. Bah, ya, ya lo hicieron, chavos. Además, déjenme... Aperle a este perro. O sea, ya. A ver. ¿Vendrían algo nuevo? No, no creo. O sí. A ver. Bueno, está bueno. No. No. No, ni en basura. ¿Y vos? Basura también. Va, basura. Nah, pura caca venden. Caca de vaca ahogada. A ver. Entonces el siguiente es el sectario que sería, bueno, matando allá al monofeo y ya está. Sí. A ver. Quiero ver cuánto daño hacen los cosos del... De la locura marciana. Ah, los que le tiran. El invocador de la locura marciana es eso. Ah, ok. A ver si me lo tropean. Aquí no aparecen. Ah, ¿vas a comprar las bolsitas? Ajá. Más rápido que formé la cuestión. Ajá. Más rápido que formé la cuestión. Ajá. 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 ¿Y entras mañana tú, Pifus? ¿Mandé? ¿Y entras mañana? No, no, todavía no Entro en septiembre Ah, te ha faltado un montón Tremendo El Martin Souser, ¿no? Sí ¿Qué? No, el mono que dropea el El invocador que yo escribo, digo El Martin Souser ¿Por qué el liga habla de Martes y todas las cosas? No, el mono que dropea el Sí, en efecto ¿Es seguro que te mierda lo que me tiene que dar? ¿Puedes ir a Martes y o Marciano? Pues en teoría sí ¡Ah, hay Big Worship! Se ha maquillado Ah, sí, ni me lo lo dije ¿Qué? Hay de salud Es que no me hablaba, no me dejaba interrumpir con eso Bueno, bueno, ya ¿Qué? Ya, ya, te escuchamos ¿A los ocultistas? El ocultista Ya, pero ya lo son Aguanta, chavo, aguanta Ya, hombre, bueno ¿Ya está listo? Vamos ¿Dónde es? Hasta acá Ya Hay dos nomás ¡Ah, sí! ¿Listo? ¿Hay música? ¿Qué onda? Ah, bueno, claro Sí, claro Sí, 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 sí ¿Cuándo quieren? Ah, bueno Ahí está ¿Y los otros monos? ¿Los dos matan a Pico, no? ¿Los dos uno? Sí, porque hay que matarlos a todos por aquí, es por unido el curioso, y si no es por unido, porque hay uno por aquí Yo solo vi dos Sí, yo también, por eso ¿Qué pasa si hay por acá? Hay tres, cuatro Sí, cuatro Hay cuatro Hay cuatro Entre todos cuatro No lo che rey, me parece, falso Me acuerdo que una vez había pasado algo similar Y que el curioso venía a la tucha ¿Se buguera? Ajá Se habían ido Tenemos que matarlos, tenemos que buscarlos para matarlos y que es por unircuriado No match Te vamos a buscar en todo el mapa Normalmente no debería estar lejos Perdón, sectario ¿Dónde estarías? Debajo el agua, seguro Debajo el agua Ok Ok El follo Nunca me pasó eso Ah, pero sí Con Carlos y Amir Oh, ¿dónde chuchan? Oh, ¿dónde chuchan? ¿Dónde chuchan? Nada, lo chuchulemos Nada, lo chuchulemos Y con los pilares ¿Nos vamos uno por uno o cada quien se encarga de el tuyo? No, yo no puedo encargarme de ninguno porque tengo que curar a alguien Ay, sí, cierto, ¿verdad? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ya dio el manipulador antiguo ¿Vamos a casa, no, primero? Sí A casa, a casa, a casa Ay, ya me iban a matar Ahora no veo ¡Suscríbete al canal!